Yo quiero que me mates con un beso y otro beso para necesitar Yo quiero que me des otro abrazo y en tus brazos yo quiero reventar Que me muero por ti mi vida, yo me muero por ti mi amor Que me matas y me visitas con tanto dolor Que me matas y me visitas con tanto dolor